Mucha suerte. Bueno, cuéntame, aparte de la banda, ya hemos hablado de un problema que está pasando en las redes sociales, sobre todo en la Internet, de estos chicos que están haciendo como un tipo de... que es huevo, una apuesta. ¿Cómo es la cosa? Bueno, Bárbara, vamos a cambiar radicalmente de tema porque esto es serio. No me quiero despedir el día de hoy sin hacerle una seria recomendación, sobre todo a los padres y a los adolescentes que nos estén viendo en este momento. Hay un nuevo reto en las redes sociales, se llama el Duck Tape Challenge, o desafío de la cinta adhesiva. Consiste en atar de pies y manos a los jóvenes y tienen que liberarse en cinco minutos. Pero atención, es muy peligroso. Como van a ver a continuación, ya se ha reportado al menos un caso donde el menor se abrió literalmente la cabeza y tuvieron que ponerle 48 grapas de sutura. El golpe fue tan fuerte que, como ven, le afectó muchísimo al ojo y en este momento los médicos no saben si podrá recuperar en algún momento la visión de ese ojo. Así que, por favor, mucha alerta, padres y adolescentes, que nos estén viendo en este momento. Claro, esto lo estamos haciendo para que los padres estén al tanto de lo que están haciendo sus hijos y, por supuesto, quizás hacer la denuncia a través de las redes sociales y por el bien de ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Son retos, Bárbara, que se ponen muy de moda entre los adolescentes en Instagram, en Twitter, en Facebook y quizá por inconsciencia, por inmadurez, no saben que es que puede ser realmente peligroso. Así que seguiré muy atento por si se reportan nuevos casos, Bárbara. Gracias, Borja.